La melodía con la calle, Tony Dice Baby, dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente Hacen lo que a ti te de la gana, gana, ah, ah Siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ah, ah, ah Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, eh Una bicha, una pitcher, ay, la buquilla, la switcha, ay, eh Lo que queme la quita, ay, ay, baby, llevo pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico, no le mientas, eh No te digas la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan, una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela, bajo pa' tu cancha y huechártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no, tú eres diferente Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gana, gana, ah, ah Siempre pichea, menos el perreo llama, llama, ah, ay Tú eres de las que sale, tarde en la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada, no le dice nada Hace lo que quiera, la calle prende en candela Y antes de fandarse, prefiere sola a tocarse, eh, eh Parece colombiana, le dicen las parces, no necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando, oh, oh Tiene toda la disco mirando, eh, eh Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Y viene la vida loca, siempre en tu terra corriente Ay, ay, tú haces lo que a ti te la gana, gana, ah Siempre pichea, menos el perreo llama, llama, ah, yeah, yeah Bad Bunny, bay, ba, 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 hey, hey Tony Gais, Tony Gais, hey La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, bay, ba, 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 bay, hey, hey ¡Suscríbete al canal! Mi micrófono va a poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon a 24 horas